Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bien contentos y gracias por unirse con nosotros en este nuestro primer día de Instagram Live y sabemos que entre nuestras historias y sus historias alguien será bendecido, así que bienvenido y mucho gusto Muchas gracias, sí, estoy súper emocionado de estar con ustedes, un gusto conocerlos por lo menos por este medio y ojalá pronto en persona Amén, entonces queremos hablar Alfonso de muchas cosas en esta tarde, primeramente cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia, de tu jornada en el Ministerio de la Música, etc. Sí, claro que sí, bueno, inicié en el Ministerio de la Música desde muy pequeño, desde los nueve años, fue la primera vez que visitamos una iglesia cristiana y es cuando mi madre recibió a Jesús como su Salvador y nuestra vida cambió desde ese día Una de las primeras cosas que me enamoró de la iglesia fue escuchar música en vivo y ver toda una banda y mi sueño era un día quiero estar ahí arriba y quiero cantar y eso fue lo que inició mi pasión por la música, se puede decir y creo que después obviamente de la música nació mi devoción por Jesús y acepté a Jesús como mi Salvador a los 11 años fui bautizado a los 14 años y mi vida cambió desde ese día hasta el día de hoy y he estado en el Ministerio de la Música desde muy pequeño, mi pasión siempre ha sido servir en la iglesia local he estado en el equipo de alabanza desde los 12 años, ahorita soy el pastor de alabanza en la iglesia Faith Chapel en San Diego, California, en su casa y servimos ahí en una increíble iglesia multicultural e incluso también obviamente tengo un ministerio afuera de la iglesia local donde salgo a ministrar ahorita estoy en la ciudad de San José, California, estuve ministrando ayer en una iglesia aquí en la ciudad y hemos estado siendo parte de diferentes ministerios por muchísimos años como foristas y ha sido una bendición poder ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo por medio de la música que sabemos que es algo que impacta a corazones, que a veces trae el mensaje de Jesús a personas que quizás no van a entrar por las puertas o quizás no van a escuchar un sermón pero escuchan una canción y sus corazones se conmueven con las palabras, con la letra, con la melodía y para mí es un honor poder servir a la iglesia en esa forma y realmente he estado en el Ministerio de Música por toda mi vida es lo que hago por tiempo completo, también mi corazón es servir a la iglesia local y ha sido un honor y un privilegio poder hacerlo por tantos años Bueno, estuvimos por ahí, nos estuvieron compartiendo un poquito de toda esa, de tu biografía y sabemos que has estado bien activo en diferentes ámbitos, en diferentes casitas por donde Dios te haya llevado pero también sabemos que como jóvenes al cine en algún momento de nuestra vida hubo alguien que podemos identificar que impactó nuestra vida para mí, por tanto ejemplo, Cristina y Claudio no solo por su música, sino también por sus testimonios por las decisiones que tomé durante sus conciertos por los testimonios que me ayudaron a salir de cierta forma de un ciclo de mujer maltratada en diferentes cosas, pero entonces ¿hay alguien en tu vida, algún ministerio, alguna figura, alguna persona que haya sido de impacto a tu vida de esa misma forma? Bueno, me da muchísima alegría escuchar que menciones el nombre de Cristina Cristina es alguien que amo con todo el corazón Yo la conozco antes que fuera Cristin de Clario o sea, tengo más de 16 años que la conozco tengo el privilegio de llamarla mi hermana es alguien que la considero familia y que estoy completamente de acuerdo contigo porque la conozco en la tarima y también detrás y es una mujer de Dios que que entiendo por qué Dios la usa en la forma que la usa y por qué confía tanto en ella porque es una mujer de Dios en la tarima y también detrás de ella para mí, ella y Julissa han sido como mis madres espirituales he trabajado con ellas por muchísimo tiempo pero antes de eso fue también una amistad que ellas fueron como las que me impulsaron me dieron mi primera oportunidad a hacerle coros trabajar con ellas por mucho tiempo trabajé con Julissa haciendo todo lo que se trataba de su imagen todo lo creativo incluso con Cristina en sus primeros álbums y ahora simplemente son son mujeres que realmente me llaman, me animan me apoyan, oran por mí y honestamente ha sido una inspiración para mí y es muy ahora lo estoy diciendo pero estoy pensando cómo Dios ha utilizado siempre mujeres mi madre falleció hace un mes y voy a compartir un poco de eso con ustedes en este día que ha sido como un mes de muchísimos cambios pero he visto cómo Dios siempre ha usado a la mujer para bendecir mi vida mi madre fue una madre soltera que fue increíble y una mujer de Dios y ahorita que les estoy mencionando de Cristina y Julissa estoy pensando wow, cómo Dios ha utilizado siempre el ministerio de la mujer para animarme para bendecirme y tener esa cobertura como madre espiritual y me siento muy bendecido en este momento lo estoy pensando cómo Dios ha utilizado estas mujeres increíbles para bendecirme y para apoyarme en esta carrera en este camino ¿y en tu casa, papá? ¿alguien que te haya impactado? oh man, so many people tantas personas y ministerios y cantantes definitivamente Cristina on that list está en esa lista está también cantantes de los noventas personas como no sé si sabes de Torre Fuerte claro que sí Héctor el Murcillo es un tipazo él fue una de mis primeras porque cuando hice coros hice coros para él para Semilla de Mostaza hace no sé, 10 años un increíble hombre de Dios lo amo y lo aprecio muchísimo increíble músico aparte de como ser humano pero increíble músico oh yeah, definitely personas como René González Luis Santiago algo que dijiste muy interesante que la música tiene esa habilidad ¿verdad? única de conmover el corazón de la gente especialmente cuando se trata de música cristiana ese mensaje único de salvación de gracia de esperanza que la humanidad tanto necesita ayer estuvimos en un concierto de música cristiana en este donde cantó Jack Williams y él estaba contando su testimonio y él estaba contando que él estaba touring en Europa y que en la radio escuchó una canción cristiana la canción Redeemed y él contó que esa canción fue lo que le hizo cambiar su forma de vivir y que le hizo que le hizo su vida y seguí Jesús y seguí a Dios y creo que esa es una poder increíble que la música tiene muchas veces nos desestimamos pero yo sí tengo esa habilidad de alcanzar muchas personas a través de la música y eso es algo muy especial que Spanglish is like the best thing ever, but I also agree with you. I believe that sometimes we take for granted the gift that we have through music. I think, again, a song can reach somebody that might not walk through our doors on a Sunday morning, but God can use a song to just reach someone. And that's just a powerful testimony of how a song in the middle of nowhere that you don't even know, you record it and you throw it out there to the world and just believe that God can use that. And you pray that God does use it and somebody listens to it in a radio station, another state, another country. And I think that's the power and the gift of music. And I mean, I believe God gave us this tool for that specific purpose, you know, to spread the gospel, spread the love. And I mean, I've received even, you know, comments where people are like, you know, I heard the song and I didn't even listen to the lyrics first, but the music. And then suddenly that message hits them and it's like a seed. And you just trust God that that seed will grow into something, you know, and it's incredible. Amén. Y además de eso, yo creo que por eso hay tantos ministerios y de diferentes formas y de diferentes, con diferentes estrategias, si le queremos llamar de esa forma. Es que como mismo hay diferentes iglesias, también hay diferentes ministerios para todo tipo de necesidad. O sea, si hay una persona que como ayer, ayer, y lo voy a mencionar porque es que me cautivó, o sea, era como que me llamaba bastante la atención. Había ese señor que estaba con su cerveza en la mano. Era como que después de el lugar se llama Big E y todo el mundo después de estar todo el día, pues cristianos no cristianos tienen acceso a ese concierto. Pero en esa noche era de William y Corey Albury también. Exacto. Entonces yo veía a este señor que tenía su cerveza en la mano y yo lo veía de pie. El señor nunca se sentó. Yo veía a él cantando cada canción, con sus manos en alto. Sí, él tenía una cerveza en una mano y con la otra la tenía en alto. Y él, como decimos al típico puertorriqueño, esgarrado, cantando, pero como si nada le importara. Qué increíble, ¿no? O sea, como, wow. Yo quedé en shock, pero era porque, o sea, no, siempre cuando voy a un concierto es específicamente como fuimos ayer, realmente fuimos directamente al concierto. Pero, pero ver el que no importa la circunstancia en donde uno esté, el vicio que uno tenga. Tú puedes estar en ese momento y yo lo que hacía era orar en mi mente y decía, Dios mío, que esta persona realmente siente un cambio y que de aquí en adelante él cambie su vida, tú sabes. Y entonces es como que a veces hay personas que les cuesta tanto levantar sus manos, que les cuesta tanto orarle a Dios, que tienen que alinearse todos los planetas. Para que un día tú los veas dedicándole a Dios una canción y su adoración sin que le importe nada que está alrededor. Y ver a ese señor como que me impactó. Wow. Me recuerda una experiencia que tuve hace meses. Creo que al final del día hay lugar y tiempo para todo. Creo que tenemos momentos, conciertos de adoración donde es para la iglesia, ¿no? Para la iglesia local y queremos, queremos tener ese momento en comunidad. Pero creo que al final nuestro, el mensaje más importante es compartir a Jesús. O sea, con las personas que realmente necesitan escuchar el mensaje. Y en una ocasión, invité a una amiga a un servicio un domingo. Ella no tenía ningún trasfondo cristiano. Era su primera vez en la iglesia cristiana. Y le dije, ven a escuchar la música. Le dije, yo voy a estar, le dije, voy a estar cantando. Ven, escucha la música. Y she showed up on Sunday morning and we just had like a powerful move of God. I mean, it was just an incredible presence in the room. And I remember that I went up to her because I thought that she might be scared just because people were crying and people were shouting. And I remember we were in the lobby of the church and she had no filter. And she's like, holy, like she said a bad word. And she's like, she's like, look at my skin. She's like, I don't know what that was, but it was so effing awesome. And she's like, like, like cussing in the lobby of the church. And like, I think my, my, my Christian, you know, background was like, uh, I don't know what to do in this moment. But it was incredible because she felt God and she was honest about the experience. And, and everybody that was around me was just smiling and there was no judgment, but it was just like, this is what, this is what we're talking about. This is why we do what we do. We just want people to experience God. And, and, and the fast forward, she kept coming. I baptized her. She accepted Jesus. Um, after months we explained like, well, maybe we won't say it that way anymore, but, you know, like, but, 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 but it was through that experience. And I think we have to create content and songs that really carry the gospel message and that transform lives. And, 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 and Justin Timberlake y they'll give you a show but we want to experience the presence of God we want God to to restore and heal and touch lives and I I think once we have that always in front of us I think our vision will always be clear and focused Amén quería hacerle un resumen a la gente que solo habla español Sí prácticamente lo que nuestro hermano acaba de compartir es que en un momento dado llevó a una muchacha que no conocía a Dios la lleva a una actividad diciéndole mira ven y comparte conmigo yo soy el que voy a cantar ven y gozate fue lo único que le dijo pero cuando la muchacha estuvo allí presenció como que el movimiento el manifestar de Dios de su espíritu y lo que allí estaba o sea la presencia de Dios la impactó tanto que ella en sus propias palabras que para alguien que no está convertida usa diferentes palabras distintas le decía como que qué hermoso tiempo qué momento tan glorioso mira se me paraban los pelos yo no sé lo que era pero yo lo sé sí entonces desde ese momento le estaba contando que de ahí fue que entonces ella decidió seguir en los pasos de Dios se bautizó así que yo creo que ese ha sido una de las de las almas exacto una de las almas que ha ganado para Dios eso era lo que estábamos compartiendo saludos Beatriz gracias por mantenerme ahí yo creo que son diferentes formas que Dios le habla a uno y que uno debe estar todo el tiempo preparado porque cuando menos te lo esperes Dios puede utilizarte para bendecir a otro en la vida de alguien you never know I think God works in mysterious ways Dios obra de encenderos misteriosos y es verdad lo que dice Joan que tenemos que estar preparados a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo como dice la lectura and that's that's an awesome story man that's a really cool yeah I think it was an amazing experience y creo que esas son las experiencias que que te animan a continuar haciendo lo que lo que estás haciendo y creo que creo que en cualquier y me imagino que ustedes también lo han experimentado donde a veces hasta cuestionas cuál es el impacto de lo que estoy haciendo que cuál es el fruto a veces literalmente no vemos quizá el el fruto de lo que estamos haciendo y siempre son semillas que estás plantando y esperando en Dios que que en su en su momento van a dar fruto pero tener experiencias de esa forma verlas con tus propios ojos ver las lágrimas ver la la expresión y decir como sentí a Dios mientras estaban cantando una canción que tú escribiste eso que Dios te inspiró eso te llena el corazón y el alma como como nada más o sea es increíble en un momento para dar un ejemplo de lo que estamos hablando yo era novia de Sammy y pasaron mil cosas de forma que yo me quedé en el aeropuerto desde las una de la tarde como hasta las once de la noche y yo me quedé allí en el aeropuerto en Puerto Rico esperando para salir e ir a visitar para que el tiempo mino entonces pero qué pasa uno en el momento uno empieza a decir caramba debí llegar más temprano debí hacer esto diferente pero Dios por qué permites que yo esté aquí este varada por todas estas horas casi al acabar la noche yo me senté en el piso a a cargar mi celular y a hacer varias cosas y de momento las cosas se dieron de tal forma que le comencé comencé una conversación con una persona que estaba allí que yo no conocía y le comienzo a contar mi testimonio con mi hermano de en el momento en donde donde Dios nos dejó saber que nos despidiéramos de él que se lo iba a llevar que pues que iba a perder su vida y comencé a decir a contarle a ese muchacho lo que pasó el detalle todo y de cierta forma compartir mi testimonio y el punto fue que que la persona lo que me dijo fue realmente yo siento que lo que tú me estás diciendo viene de Dios y la persona las lágrimas se le salían pero en ese momento fue que yo vine a entender de por qué yo he estado varada todas esas horas en el aeropuerto y es que la palabra de Dios llega a tiempo nada se sale como que dice de orden si no es que nosotros por decirlo a buen puertorriqueño por cabeciduro no hacemos la voz no somos jóvenes a la voz de Dios pero hay muchas veces que en vez del por qué deberíamos preguntar el para qué como en ese momento así que fui a ver a mi novio bien contenta y con una nueva historia un nuevo testimonio de lo que allí había pasado conocí un pastor oré por ellos así que muchas cosas pero queríamos preguntarte y vas a decir algo sí o sea que estoy completamente de acuerdo contigo creo que en esta temporada de mi vida en este momento lo comenté antes el 2 de agosto mi madre partió con el señor y ha sido una temporada en sí muy difícil e incluso creo que esta es la primera interacción o sea ministerial que tengo en varias semanas pero creo que en esta temporada en este momento esa ha sido mi conversación con Dios no el por qué porque sé que su voluntad es perfecta sé que él es soberano en todas las decisiones que él toma pero es para qué cómo cómo vamos a utilizar este momento de dolor este momento donde y no le es viento o sea incluso este fin de semana fue un poco difícil para mí porque yo estuve aquí exactamente un día antes que ella falleció ministrando en esta misma iglesia así que el día sábado estaba preparándome estaba orando para prepararme para el domingo y tuve como flashbacks de todo lo que sucedió ese fin de semana y pero me pregunta el señor cómo vamos a utilizar esto para para tu gloria para ministrarle a otra gente he tenido la gran oportunidad este último mes y medio de de poder orar con gente que está pasando por cosas similares tuve el día 20 de agosto fue cuando enterramos a mi mamá el día siguiente que fue el 21 tuve que ir a Tijuana a California en México a ministrar junto a que es la banda donde pertenezco y compartí con 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 era era una convención de jóvenes había como unos 800 jóvenes y y hubo un momento muy íntimo de oración donde compartí lo que estaba sucediendo lo que acababa de pasar el día anterior enterra a mi madre pero estoy aquí declarando que Dios es bueno y y al final del concierto se acercó una 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 muchacha y me dijo acaban de poner a mi mamá en hospicio y estoy pasando por por lo mismo todo lo que dijiste es es lo que estoy pasando yo ahora en este momento y puedes orar por mí tuve la oportunidad de orar por ella sentí su dolor como nunca antes y creo que a veces Dios nos da la oportunidad de pasar por procesos para que nuestro corazón esté mucho más sensible a la necesidad de la gente sé que 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 en ese momento yo pude sentir su dolor de ella sabía lo que ella estaba pensando y sintiendo por qué yo estaba en su lugar y y ahí entró el 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 no el por qué sino para qué es para estos momentos para ser de ayuda de bendición de apoyo ser un pilar para alguien que necesita ese momento de decir sabes qué yo estoy aún de pie tú también vas a estar de pie Dios me ha fortalecido hasta el día de hoy y va a ser lo mismo contigo y creo que esos son los testimonios más poderosos que Dios puede utilizar un momento de dolor para para su gloria y utilizarnos a nosotros en momentos donde no entendemos porque estamos pasando por un momento y puede ser algo tan sencillo como estar tarde en un aeropuerto pero es que hay un propósito hay un plan él ya está en el futuro y sabe que que necesita te necesita ahí en ese lugar porque va a llegar el momento donde te va a utilizar y todo lo que lo que acabas de compartir me recordó que realmente estamos en sus manos continuamente y nuestra oración siempre debe ser no por qué sino para qué cómo vas a utilizar esto para para tu gloria y que cada si vienes a ver en un momento dado como mencioné anteriormente fui maltratada psicológicamente en otro momento me perseguían para matarme en otro momento mi hermano estaba corriendo peligro de muerte en otro momento mi hermana tenía cáncer en los nódulos de la garganta con unos nódulos entonces ella no iba a poder cantar así que en sinnúmeros de ocasiones en nuestra vida uno va viendo cómo las cosas siguen pasando diferentes momentos pero luego a pesar de que en el momento uno le pregunta a Dios Dios pero por qué permitiste que me maltrataran por qué permitiste tal cosa por qué permitiste que me humillaran por qué o sea tú sigues como que por qué por qué por qué pero realmente cuando tú comienzas a verlo para qué o sea esos testimonios que tú empiezas a recibir de wow con tu testimonio pasó tal cosa cambió mi vida Dios me dio aliento Dios me habló eso para qué siguen sanando cualquier tipo de herida es como si Dios fuera poniendo ahí como un cuento encima de la herida como para que uno vaya sanando y uno vaya pudiendo contar estas cosas con una sonrisa en la cara de uno poder decir eh eh sí pasó pasó tal cosa pero Dios ha estado conmigo no ha estado solo así que yo creo que eso ha sido bien es bien importante en nuestra vida que que reconozcamos y que salgamos de ese como hemos venido compartiendo de esa tumba del tiempo de dolor del tiempo de quebrantos que es un proceso necesario pero que también debemos decidir hasta cuándo tú sabes entonces queríamos preguntarte sabemos que en diferentes ocasiones eh también has tenido que que confiar en lo que Dios te ha dicho y confiar en lo que en la promesa que Dios ha hecho para ti y que tal vez te has sentido que tú dices ya no más ya no doy para más ya no aguanto ya eh Dios envía a otro a mí no si te dije envíame a mí ponlo en pausa que no estoy para esto ahora hay hay muchos momentos donde donde uno puede estar en en ese eh en esa forma de pensar simplemente por por manejar nuestro dolor y nuestros procesos pero tienes algo así que que quieras compartir con nosotros que hayas tenido que levantarte como no